El vínculo entre hijas y padres es único y puede estar influenciado por varios factores emocionales, sociales y psicológicos. Muchas hijas desarrollan una conexión especial con sus padres porque suelen ver en ellos una figura protectora y de apoyo. Los padres, a menudo, ofrecen una presencia tranquila y estable en la vida de sus hijas, lo que genera un sentimiento de seguridad y confianza. Esta estabilidad emocional puede hacer que las hijas se sientan más cercanas a ellos, especialmente en momentos de dificultad o incertidumbre. Además, la figura del padre muchas veces representa una fuente de admiración para las hijas. Los padres suelen ser vistos como ejemplos de fortaleza y determinación, lo que puede inspirar respeto y una conexión emocional profunda. Esta admiración se refuerza cuando el padre es atento y participa activamente en la vida de sus hijas, lo que ayuda a fortalecer el lazo afectivo. Por otro lado, los padres suelen tener una forma de educar que, en muchos casos, es más permisiva o comprensiva en comparación con las madres. Esta actitud menos estricta puede hacer que las hijas se sientan más libres para expresarse y cometer errores sin sentir un juicio inmediato. Como resultado, las hijas tienden a sentirse más cercanas y a buscar apoyo en sus padres cuando enfrentan situaciones difíciles. También es importante destacar que, en muchas culturas, se fomenta una relación especial entre padre e hija. Desde la infancia, las hijas pueden ser vistas como la niña de papá, lo que refuerza una conexión emocional única. Los padres, conscientes de esto, tienden a ser más afectuosos y protectores con sus hijas, lo que fortalece aún más el vínculo. Las hijas pueden sentirse más cómodas compartiendo aspectos emocionales o personales con sus padres porque, en algunos casos, perciben menos presión en términos de expectativas de comportamiento o roles de género. Esta percepción de libertad emocional puede hacer que las hijas confíen más en sus padres y busquen su compañía y consejo en momentos clave de su vida. Gracias por ver el video, suscríbete.